La espera que se ha terminado, los equipos están preparándose y el público que está listo para recibirnos a todos con su locura y su pasión. Nos dará una alegría, pero nos veremos acá. Buenas tardes amigos y bienvenidos a este partidazo hoy, la transmisión de EA Sports desde este majestuoso escenario. Estaremos encantados de brindarles los comentarios a don Mario Alberto Kempes, campeón del mundo de Argentina 78, y quien les habla, Fernando Palomo. El choque entre estas dos potencias seguramente será de esos buenos, de esos memorables. El Parma enfrentará al Milan. ¡Ahí está y puede ser! ¡Le pegó! ¡Ahí no más! ¡Al amanecer del partido! Y fíjate, ahí está más clarito que el agua, porque el arquero a pesar de cubrir bien el primer palo, el tiro va tan bien encajadito, tan bien rebuscado que termina en gol. Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos. Dennis Mann. Se asoman y la ve clara. Y hasta acá llegaron con la posesión. Pulisic. Pelota de Jovitz. Ahí le llega el apoyo. Luka Jovitz. Ahí está el otro cheque en el pase. Esta es buena base al área. Ahora la tiene Pulisic. Que ahí tiene la pelota de nuevo, la tiene en el área. Necesita compañía, lo presionan. Mirá cómo la protege, como si fuera la última pupusa del domingo. Esta puede ser buena. Bien ahí para quedarse del huevo con la pelota y en su propio sector. Ahí está el otro cheque en el pase. Han plantado rótulos en el terreno de juego todos los jugadores. A ver, aquí, ataquen, vengan, vengan. Si fuera una cuestión de potencia, gana, ¿no? Pero es que es de precisión. ¿Qué fue? ¿El disparo que fue malo o es que le movieron al arco? Porque realmente no sé dónde salió esa pelota. Buscando salida desde su terreno y bajo presión. A ver si consiguen armar una buena jugada en esta. Asegura bien el balón y continúan. Bien, abajo ahora sacarán de manos. Esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Teo Hernández. Pedazo de centro, mandaste papá. Y el peligro que se esfuma así nomás. A Pina se le ve el balón, pero es buena entrada. No se detiene el partido, sigue el Milan con la pelota. Ahí va defendiendo la posesión, poniendo el cuerpo. Ahí cuenta con apoyo. Después de eso, ahora qué harán con la pelota. Se les escapó la chimbomba. No llegan a apurar, mantiene la pelota. Ahora que se viene el cierre de la primera parte, la ligera ventaja de la visita por ahora, dándoles una victoria parcial. No hay que confiarse muchachos, es un gol solamente la diferencia. Y a pesar de que están jugando mejor, un descuido les puede contactar. Y tiene poco espacio. Dennis Mann. Clara intercepción. Loftus-Cheek. Bien, ahí con personalidad para proteger la pelota. Clarísima oportunidad. Y ahí lo tiene, para que le estire una alfombra roja. Se levanta el cartel, le dan un minuto más a este compromiso. Se termina la primera parte. ¿Cómo viste, Mario, a Rafael Leao en esta primera mitad? A mí me parece que jugó bien, ojo. Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando. Que más. Vamos. ¿Cómo viste? Vamos. Sí. Con el segundo tiempo ya en marcha Nos ponemos las pilas Lo está ganando el Milan por la mínima Su cuerpo ahora como un escudo Para proteger el balón El siguiente capítulo de esta película Es un saque de venta Loftus-Chick Luka Jovic Davide Calabria Excelente ocasión para Jovic Se saca la pelota de encima Avanzan y con buen movimiento colectivo Atentos Nahuel Esteves Están pidiendo gritos que le pegue Trata de encontrar un espacio Rafael Leao Ben Nasser Davide Calabria Mucha pasividad de este equipo Esperando nada más Aguardando Timorato Han sido bastante pacientes En la creación del juego Pero perdieron el balón Mirá que bien La presión alta Para eso se hace Gol Ya llega un gol Para construir un colchón De la diferencia Bueno Vemos la jugada repetida Fijate que acá tenés un ataque Espectacular Porque la presión bien arriba Hace que el equipo contrario Se equivoque Esa recuperación fue pronta Y le quedó el espacio suficiente Como para agarrar mal parado A la defensa Y por ahora El marcador está 2 a 0 Cuando no estás Para entrar en el partido Es que no entran estas pelotas Así es El intento Fenomenal Pero Sigue perdiendo por 2 Ben Nasser Deu Hernández recibe Rafael Leao Ismael Ben Nasser A ver que logran sacar Con este tiro libre Modificación en el Milan Deu Hernández Luka Jumic Buena pelota de la espalda Ojo Atapado Pero hay peligro aún Este puede ser Buen córner Para el Milan La formidable tarea Del equipo de producción Nos coloca de nuevo La repe del gol Hay recorte Valeria Claro que lo van a aceptar Hay tiro libre Y al Milan A defender Sigue con la pelota Lo que es apretar bien Los botones Mira lo que acaba de hacer Buen despeje Para quitarse de encima El peligro Ismael Ben Nasser Dennis Mann Quedan 10 minutos por jugar Escucharon 10 minutos Acá se viene algo bueno Prepara la garganta Gol Queda poco tiempo Pero están achecando la distancia El tiempo El tiempo No es demasiado Pero el gol Del empate Puede llegar A ver Señores Vamos a disfrutar De este balón filtrado Que generó el peligro Por favor A veces conviene la fuerza Y a veces conviene la habilidad Este Eligió lo primero La fuerza Le dio con alma y vida Y la clavó El partido Por ahora Dos a uno Se han jugado Ya Treinta y ocho Del segundo tiempo Rafael Leao Puede llegar Tranquilidad Con esta recuperación De balón Oportunos estuvieron Se va la primera parte Tenemos un ganador Parcial Por ahora Se está llevando Todo el cuadro visitante Quedan pocos minutos Para Para que este partido Termine De momento No han tenido problema Están manejando bien La pelota Controla El partido Pero el resultado Es cortito Van dos a uno Ganando Y un descuido Puede ser fatal Decime que esto Termina el gol Gol Y con este gol Toma ventaja De dos Y más tranquilidad Bueno señores Bueno señores Vamos a ver otra vez Esta pelota Que meten en profundidad Y ahí comienza Todo el peligro La manera con que recibió La pelota Era prácticamente Tres cuartos El gol Solo la empujó Y salió a gritar Hemos visto ya Cuatro goles Ahí la pizarra Tres a uno Habrá Tres minutos De tiempo agregado Ahí está Lochtuché Con el pase Hasta acá Llegó la cosa Para el rival Final 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 Del partido El Milan Festeja el triunfo Bueno Ahora sí Que es la fiesta Marcan el gol Que le da La tranquilidad ¿Por qué? Porque lleva Dos tantos Por encima Del contrario Rafael Leao Demostrando Todo lo que Sobre él se habla Una calidad brutal Le salió Redondito El partido Hoy Fernando El equipo ganó Y al final Pudan a tocar un gol Y al rival No Y al final No El partido El partido Gracias por ver el video